Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 70-34 para hoy 17 de mayo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. A través de ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos. Y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y el número ganador es nueve, cero, dos, uno, noventa, veintiuno. Repetimos el número ganador, noventa, veintiuno. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.